Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este su programa Matutino TV, como siempre para después de agradecer al Señor compartir un texto de los sagrados escritos con cada uno. En este caso lo vamos a hacer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es un consejo tanto para la juventud, para nosotros los jóvenes, como para los ancianos. Dice aquí que jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿Por qué aconseja esta parte? Porque la experiencia no se improvisa y simplemente las personas mayores han vivido, tienen más vida que nosotros, han vivido más cosas que nosotros. Y mi abuela siempre me decía, me daba un consejo. Y cuando yo decía, bueno, ¿cómo tú sabes? Me decía, bueno, Vane, cuando tú ibas yo venía. Entonces, no es menos cierto que ya cuando yo quise vivir algunas cosas, ya ella había pasado por esa etapa. Por eso es que la misma escritura nos dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, más los jóvenes que queremos saber más de la cuenta. Llevémonos del consejo que nos pueden dar nuestros padres, que nos pueden dar nuestros abuelos, porque son gente con experiencia vivida. Hay cosas que cuando nosotros queremos haberla vivido ya hace tiempo que ellos se la han vivido. También aconseja que todos seamos sumisos unos a otros. Hay ciertas cosas. Por ejemplo, mi papá le gusta hacer cursos por la web, pero no maneja mucho los conocimientos del internet y este tipo de cosas. Y siempre está llamando a mi hermano. Siempre que yo estoy allá y tiene la oportunidad, me pide asesoramiento. En esa parte, él se deja manejar porque él entiende que tiene menos conocimiento. Así también hay otros ámbitos que los adultos mayores hay cosas que no la manejan y piden nuestra ayuda. Nosotros como jóvenes respetuosos debemos siempre estar dispuestos a brindar nuestra ayuda a las personas mayores que lo necesiten. Y como jóvenes debemos estar también disponibles para aceptar cualquier consejo o asesoría que ellos como mayores con experiencias vividas quieran darnos. Ese es el consejo de hoy, tanto para los jóvenes como para los menos jóvenes, para los mayores. También dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Seamos humildes de corazón. hagamos las cosas con sencillez, no creyéndonos más sabios que los otros, sino extendiendo la mano y ayudando a todo aquel que podamos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Santiago Cuesta, Gen Chisuero y Tomás Castro. Matutino TV. Tres verdades. Desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo.